...en medio de todos nosotros, amén. Así que yo no quiero robar más tiempo, amén. Quiero que toméis ya el canal, no sin antes haceros una pregunta que siempre hacemos a todos los hermanos que entran en el programa y en este culto, creo que es una pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cómo está la parte de Málaga por allí con el tema de la pandemia? ¿Cómo estáis actualmente? ¿Qué es lo que se está viviendo por allí? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias, señor, por aquí, por Málaga. Estamos cumpliendo mucho como vemos en nuestra parte de España. No sin antes haceros una pregunta. A ver, espera un poco, David, espera un poco. Me están diciendo que se repite un poquito el tema de la voz. ¿Ezequiel? Sí, a ver, el problema debe ser... ¿Me escucháis, verdad? Debe de ser que tienes el altavoz encendido del móvil y del PC también. Dije uno de los dos, ¿sabes? De acuerdo, vale. Intenta, David... Así, así como lo has dicho. Silencias el del PC, la cámara y escuchas solo por el móvil. De acuerdo. A ver, háblanos ahora, David. Habla ahora, hermano. Sí, ahora. Ahora, perfecto, perfecto. Ahora, ya está. De acuerdo, nada. Pues te decía esa pregunta que cómo estaba por allí la zona de Córdoba y después de, verdad, de estos momentos difíciles que hemos vivido, nos interesa, como hermanos en la gran familia de la fe que somos, pues, claro que sí. ¿Cómo estáis por allí? ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo está la gente por allí, David? Bueno, ha habido algunas iglesias que han tenido algunas pérdidas, gracias al señor Pocas, ¿vale? Porque tenemos noticias de que hay otras partes de... Nosotros somos la ciudad de Málaga, ¿vale? Te había escuchado que es de Córdoba, ¿no? Es de Málaga. De Málaga, de Málaga, perdón. Eso es Málaga. Y tenemos constancia de que por allí, por la parte de Madrid, Barcelona, Ávila, en la parte del norte, tenemos constancia que hay más pérdidas y estamos constantemente orando por eso. Gracias al señor, pues, aquí en Málaga hemos sufrido pocas pérdidas, ¿vale? Alguna que otra, que sí, que es verdad, pero vamos tirando bien. Ahora estamos entrando en la segunda fase, ¿vale? Estamos entrando en la segunda fase y, bueno, se sobrelleva. Estamos confinados, pero gracias al señor, pues, estamos utilizando la plataforma del sello, la mayoría de las iglesias. Algunos utilizan la plataforma del Zoom, pero, y gracias al señor, pues, estamos funcionando así. Las iglesias vamos tirando, muchas almas se están reconciliando. Y vemos también el lado bueno de esto. Esto ha traído mucho sufrimiento en nuestro pueblo, pero gracias al señor podemos ver la mano de Dios actuar también de alguna manera. Amén. Y, bueno, pues, nos ha tocado vivir esto y tenemos que tirar hacia adelante. Así es. No hay otra. Es lo que nos ha tocado vivir y, como bien estás hablando, David, hermano, yo creo que Dios, dentro de todo lo malo que está aconteciendo, has dicho algo que me ha gustado y que no solamente está aconteciendo por aquí, por la zona de Bilbao, sino que también por allí, por Málaga. Veo que la gente está siendo rescatada de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios y, de alguna manera, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Así es. Pero me alegro de que, bueno, de alguna forma, bueno, esto ya vaya tomando una tesitura más tranquila y nos alegramos, de verdad, que nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho. Así que yo no quiero robarte más tiempo, Pastor David. Yo quiero que ya tu esposa empiece a entonar alabanzas, que entonéis alabanzas. Vamos a entrar poco a poco en la presencia del Señor y luego nos compartas lo que Dios ya ha puesto en tu corazón, en el nombre del Señor. Así que os dejo libre ya el canal y adelante en el nombre del Señor. Amén. Glorio al Señor. Aleluya. Amén. Te adoramos, amado Rey, amado Padre. Te agradecemos, Señor, un día más, de poder estar en tu presencia. Te agradecemos en esta noche, Señor, esta oportunidad que nos brinda de poder adorarte, de poder glorificarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A pesar de todo y por encima de todo, te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza, Rey, amado. Tú eres merecedor de gloria. Tú eres merecedor de alabanza. Y por siempre y para siempre, vamos a proclamar que tú eres digno, Señor. Aleluya. Que tú siempre serás siendo digno de recibir la suprema alabanza, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Rey. Recibe nuestra alabanza como ofrenda, Señor. Como sacrificio de adoración, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por medio de la sangre del Cordero de Dios, en esta noche queremos penetrar al trono de la gracia y poder glorificarte y honrarte, Señor. Y que tú reactiva nuestras alabanzas como ofrenda, como adoración. Enseñarte gratitud, Señor. Aleluya. Enseñarte adoración a ti, Jesús. Te adoramos, Rey. Por la alabanza, Dios mío. Llegas hacia el trono de tu gracia, Señor. Y a ti te agrade, Jesús. Que sea un perfume agradable hacia ti, Señor. Pero es digno de toda alabanza, Dios mío. Te adoramos, Jesús. Santo es, Señor. Estoy anclada a tu vida, me gusta estar a tu lado, que nadie intente apartarme de ti. Porque ella me ha acostumbrado a la calma y al sosiego. A la paz y a la alegría. A alertar de tu mirada, al suave de tu sonrisa. A esa voz inconfundible, a esa voz maravillosa, que me alienta y me levanta, cuando no van bien las cosas. De ti depende mi vida, solo en ti yo he confiado. Tú eres mi esperanza viva. Que escucha, Señor, las razones que hay en mi boca. Que ha vuelto sabiendo que duermo con paz en el alma. Que a las aves de los cielos, tú las sostienes y alimentas. Cuánto no vas a cruzirlo, que son las aves de la tierra. Que escucha, Señor, las razones que hay en mi boca. Que ha vuelto sabiendo que duermo con paz en el alma. Que a las aves de los cielos, tú las sostienes y alimentas. Cuánto no vas a tus hijos, que son las aves de la tierra. Adoramos, Señor, que te pido Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Aleluya. Glorificamos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Jesús. Como diriges mi vida, me gusta como me tratas. Me negoci con la esencia, Señor, que emana de tu palabra. Intento no defraudarte, haciendo lo que me manda. Tu voluntad es mi sustento, mi alimento para el alma. Y te has hecho imprescindible para mi vida diaria. Es necesario que sepas que yo sin ti no soy nada. Que soy un necesitado, tú eres el que me abastece con el amor de tus manos. Y escucha, Señor, las razones que hay en mi boca. Te has puesto sabiendo que el hermano pate en el alma. Gracias, Señor. Y a las amores de los cielos, tú las sostienes y alimentas. Cuánto no vas a tus hijos, que son las aves de la tierra. Cuánto no vas a tus hijos, que son las aves de la tierra. Y a las amores de los cielos, que son las aves de la tierra. Aleluya. Gracias, Señor. Y adoramos, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos guarda. De verdad, Señor. El que nos sustenta en medio de las tormentas, en medio del sufrimiento. Tú eres el único que produce paz en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si no fuera por Él, hermanos, ¿qué sería de nosotros en este tiempo? Aleluya. Sería imposible soportar. Pero menos más que tenemos a su fuerza. Que tenemos su aliento. Que tenemos su ayuda. Aleluya. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Jesús. Mi amado es el más bello en ti. Y millaré, y millaré, mi amado es el más bello en ti. Y millaré, y millaré, mi amado es el más bello en ti. Y millaré, y millaré, mi amado es el más bello en ti. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ante su nombre se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! 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 Santo nuestro Dios. Compañera, está un poco mal de la garganta, ¿verdad? Le vas a dar una lavandita más, para la gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Aleluya. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a tu propósito somos llamados. Si estoy cansada me alivia y si me caigo me levanta a él le dejo todo mi Dios. Cortísimo tu palabra. Si estoy cansada me alivia y si me caigo me levanta y a él le dejo todo mi Dios. Cortísimo tu palabra. te alabra te alabaré te alabaré para que almar mi ser te alabaré te alabaré que su reina te haré te alabaré te alabaré para que almar te alabaré te alabaré te alabaré que su reina te haré te alabaré Te alabaré gloria de Dios. Amén. Has estado ungida, pastora, de verdad, que nos habéis bendecido por medio de la adoración y que Dios te bendiga mucho por tu esfuerzo. Sabemos que todo, como bien dices, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Así que muy bien, nos has bendecido, de verdad que nos has bendecido mucho. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, pues yo quisiera ya dejar al pastor, amén, que ya David, bueno, tuvieras tiempo para que nos transmitas lo que consideramos que viene de parte del corazón de Dios para todos nosotros. No te guardes nada porque creemos que no es tuyo lo que tú ya has recibido, sino que nos pertenece a nosotros. Así que la gente está disfrutando y adelante en el nombre poderoso del Señor. Ministralos lo que Dios te ha dicho. Amén. Bueno, pues la verdad, en primer lugar, estamos agradecidos amén, de que te hayas acordado de nosotros, hermano, y que el Señor lo haya puesto en tu corazón. Amén. Este sentir de haberte acordado y compartir, pues, lo que nosotros tenemos sencillamente, ¿verdad? Amén. Solamente déjeme que me prepare un minuto. lo de Dios. ¿Vale? Bueno, sí. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a traer un texto, un capítulo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que a través de las alabanzas os haya hecho bien. Amén. Y esta es nuestra intención, ¿verdad? Nuestra intención es poder haceros bien en el nombre del Señor. Amén. Y la verdad, pues, nosotros somos gente sencilla. Amén. Gente sencilla que simplemente compartimos lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y el capítulo que a mí me llama la atención, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hacia adelante, es un pasaje que a mí personalmente me hace mucho bien. Amén. Porque con solamente leerlo, a mí este pasaje ya me bendice. Con solamente leerlo, este pasaje ya me bendice. y dice este pasaje, dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersetible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Aleluya. La verdad que es un pasaje lleno de gloria. Es un pasaje, hermanos míos, lleno de aliento, lleno de motivación, lleno de vida, lleno de energía. Amén. Porque este pasaje en el contexto que el apóstol Pedro está escribiendo, hermanos míos, es un contexto donde vemos por los libros de historia, hemos podido conocer, hermanos, que era un tiempo de persecución. ¿Vale? Esta carta iba dirigida a los cristianos que habían sido expatriados y dispersos. Eso lo podemos ver en el versículo 1. Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Tapagosia, Asia y Bitinia. O sea, eran a los cristianos que habían sido expatriados y dispersos. O sea, por todos los lugares expatriados tuvieron que salir de sus tierras, de sus casas, tuvieron que abandonar sus negocios, tuvieron que abandonarlo todo. Amén. Y fueron dispersos por toda la tierra. ¿A causa de qué? A causa de una persecución severa que le vino a los cristianos por causa del emperador Nerón. Nerón, nos dice la historia, que era un personaje totalmente diabólico que estaba en contra de los cristianos, que de tal manera que los persiguía y nos dice la historia que los metían a los circos romanos para ser comidos y devorados por los leones. Esa era la situación que la iglesia, amén, le tocó vivir. Era un tiempo de una persecución tan severa, hermanos míos, que nos cuentan los libros de historia que familias enteras, nos dicen los libros de historia. Yo cuando leí esto, hermanos míos, me partía el corazón y me partía el alma, pero a la misma vez me daba una inyección de fe y de confianza, porque el mismo Dios que estaban con los primeros cristianos es el mismo Dios que está con nuestro pueblo, es el mismo Dios de la obra de Filadelfia, es el mismo Dios que está contigo y está con nosotros. Él nos ha cambiado, hermanos míos, y el mismo Dios que capacitó a estos cristianos para vivir esa persecución severa, es el mismo Dios que va a capacitar a la iglesia de este tiempo, amén, porque es la misma gracia, es la misma palabra, es el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo que trabaja en nosotros en el nombre del Señor. Hermanos, y es en este tiempo donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, escribe la carta, amén, y después de la salutación, amén, después del saludo, el primer versículo y la primera palabra que nos encontramos, hermanos míos, es esta y me hace mucho bien, dice, bendito, aleluya, santo, esto me rompe, esto me hace bien, gloria al Señor, ¿sabe por qué, hermanos? Porque el apóstol Pedro no levanta una queja en medio de esa persecución severa. Hermanos, nos dice la historia que eran momentos terribles, comidos y devorados por los leones, quemados a la hoguera y decapitados y apedreados, eran perseguidos, hermanos, pero Pedro aquí no levanta una queja contra el cielo, ni le dice un por qué, ni golpea, ni cierra el puño, diciendo, Señor, ¿por qué permite que tú estas cosas? No, hermanos míos, levanta una alabanza, amén, levanta una adoración y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito en el original significa alabado o digno de alabanza, aleluya, alabado o digno de alabanza, o sea, hermanos míos, que en medio de esa persecución tan severa que los cristianos estaban viviendo, aleluya, el apóstol Pedro levanta una voz y dice, Señor, tú eres digno de recibir la alabanza a pesar de esta persecución tan severa que estamos viviendo, yo sé que tú eres Dios y tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado y de ser honrado en el nombre del Señor, aleluya, hermanos míos, y esa era la iglesia, amén, que Jesús había conquistado en la iglesia que Cristo había ganado en la cruz del Calvario, amén, y esa es la iglesia victoriosa, esa es la iglesia gloriosa, una iglesia que avanza y no retrocede ante el sufrimiento, ante el dolor, no levanta queja, aún a pesar de esto y a mí me consta, hermanos, porque sabemos, hoy están los medios de comunicación que el sufrimiento está azotando mucho a nuestro pueblo, a nuestras iglesias, amén, pero hermanos míos, no levantamos una queja, ni golpeamos contra el cielo, sino a pesar aún que estemos viviendo este tiempo, le decimos Señor, Tú sigue siendo digno de ser alabado y de ser glorificado, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Padre y Tú eres nuestro Señor por siempre y para siempre en el nombre de Jesús, aleluya, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aleluya, hermanos míos, y esto me encanta, amén, porque no solamente resalta en el texto de que Dios es digno de ser alabado, amén, sino que resalta su gran misericordia y esto me sorprende, gloria a Dios, aleluya, porque en medio de esa persecución, hermanos míos, amén, glorificaba y exaltaba y resalta la misericordia, no la misericordia, la gran misericordia que Dios ha tenido, aleluya, santo nuestro Dios y es que hermanos míos, esa es la perspectiva que nosotros en la iglesia debemos de tener, gloria al Señor, esa es la actitud que tiene que haber en la iglesia, hermanos míos, amén, y esa es la mentalidad que nosotros tenemos por haber adquirido el conocimiento y la confianza de su palabra, el Señor ha tenido no misericordia, ha tenido gran misericordia, aleluya, porque esa ha sido su gran misericordia que nos hizo renacer, aleluya, o sea, la palabra renacer significa nacer de nuevo, amén, ser nueva criatura, amén, gloria al Señor y hermanos míos y es que antes de que nosotros naciera de nuevo, o sea, para producirse ese nuevo nacimiento tuvo que morir Jesucristo en la cruz del Calvario, amén, y esa ha sido la gran misericordia que nosotros siendo pecadores, amén, y estando destituidos de la gloria del Señor, aleluya, el Señor se tuvo que despojar de su gloria, se tuvo que hacerse hombre, aleluya, se hizo siervo, amén, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, y fue humillado hasta lo sumo, amén, y fue crucificado, y derramó toda su vida, toda su sangre, la derramó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, y esa ha sido la gran misericordia, hermanos mío, amén, y hermanos, conociendo la misericordia del Señor, amén, entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, entendiendo los méritos de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz, creo que solamente con esto, entendiendo esto, hermanos, no necesitamos recibir más bendiciones, esto es ya suficiente para estar agradecido toda la eternidad, hasta la eternidad, hermanos, ha sido su misericordia, o sea, ese derramamiento de sangre ha sido la que ha perdonado nuestro pecado, me se viene un salmo que dice, alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, y dice uno de los beneficios y el primer beneficio dice, él es el que perdona todos tus pecados, el que borra todas tus iniquidades, aleluya, hermanos míos, y es que con ese primer beneficio es más que suficiente para estar agradecido al Señor, aleluya, la palabra del Señor nos enseña y nos dice bienaventurado a quien tú Jehová no inculpa de pecado, aleluya, santo nuestro Dios y es que hermanos míos con solamente y simplemente saber de que nuestro pecado ha sido perdonado, aleluya, ya es más que suficiente para estar agradecido por toda la eternidad con nuestro Dios, él ha tenido gran misericordia, gloria al Señor, amén, y el mayor milagro, gloria al Señor, no es que un muerto resucite, el mayor milagro que nosotros podamos recibir o el mayor beneficio que nosotros podemos recibir, no es que un muerto resucite o que un enfermo se sale o que un paralítico ande, no hermanos míos, el mayor milagro ya lo dio Dios en la cruz del Calvario, porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, aleluya, santo nuestro Dios santo sigo aleluya amén, gloria al Señor aleluya y ese ha sido el mayor milagro, el mayor milagro no es resucitar un muerto hermanos míos, el mayor milagro que por medio de esa muerte y por esa sangre nosotros somos atentos y hemos renacido de nuevo, o sea, hemos sido regenerados aleluya y ese es el mayor milagro que el ser humano puede recibir el nuevo nacimiento porque ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo sabrás mucho de la Torah sabes mucho de la ley ora tres veces al día ayuda diezma y hace todas esas cosas que es preciosa Nicodemo pero te falta algo que si no naces de nuevo no puedes ni puedes ver el reino ni puedes entrar en el reino aleluya santo nuestro Dios ¿de qué le servía la teología el conocimiento y toda esa liturgia religiosa? no le servía de nada hermanos míos amén pero el Señor ha tenido misericordia ha tenido gran misericordia de la iglesia de Sorcoaga ha tenido misericordia de las iglesias de España y de Filadelfia hermanos míos que nos ha regenerado que nos ha hecho nueva criatura y siendo nueva criatura ahora tenemos esa esperanza viva de ver el reino y de entrar en el reino de Dios aleluya amén por eso dice el texto nos hizo renacer para una esperanza viva amén porque el cristiano tiene esa esperanza viva gloria al Señor María aleluya el cristiano tiene esa esperanza viva aleluya no es una esperanza muerta es una esperanza viva gloria al Señor porque las esperanzas puestas aquí en la tierra son esperanzas muertas son esperanzas fanales son esperanzas hermanos míos ficticias pasajeras gloria al Señor amén pero la esperanza que hemos recibido los hijos de Dios lo que hemos sido regenerados es una esperanza viva aleluya es una esperanza cierta verdadera ciertísima gloria al Señor que no es pasajera que no es fanal que no es victicia amén porque es una esperanza duradera eterna amén nos hizo renacer aleluya Él ha hecho un nuevo nacimiento por medio de la regeneración aleluya y nos ha puesto en nosotros una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos aleluya por la resurrección de Jesucristo amén o sea Pablo le estaba infundiendo el aliento amén le estaba infundiendo el aliento a la iglesia gloria al Señor le estaba diciendo amén vuestra esperanza es una esperanza viva porque vuestra base y vuestro fundamento no está en una teología o en una filosofía o en una religión Jesucristo ha resucitado aleluya está basada en la resurrección santo nuestro Dios porque nos dice las cartas de Pablo que si Cristo no resucita vana es nuestra predicación y vana es nuestro evangelio que si Cristo nos resucita todavía estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados pero hermanos míos es verdad que Jesús murió amén derramando toda su sangre en aquel madero y en aquella cruz y que fue sepultado en el sepulcro pero nos dice la escritura que al tercer día Jesucristo resucitó aleluya y él vive él ha resucitado santo y sabe lo que nos estaba diciendo amén el apóstol Pedro a la iglesia primero él ha resucitado amén para justificarnos delante del Padre amén para perdonar nuestros pecados en señal de que él ha tenido victoria amén sobre la muerte sobre el pecado y que ha cumplido toda la ley del Señor amén y que la justicia y la demanda de Dios ha sido satisfecha por eso el tercer día tuvo que ser levantado entre los muertos la muerte no lo pudo retener porque en él no había pecado santo era justo limpio era el cordero sin mancha el cordero sin tacha sin arruga gloria al Señor amén el sustituto de los hombres gloria al Señor el que ocupó nuestro lugar la ofrenda de nuestro pecado aleluya amén y él ha resucitado y con esa resurrección ha perdonado nuestros pecados amén con esa resurrección ha producido algo más que nosotros en Cristo nos dice la Biblia que hemos resucitado espiritualmente aleluya que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que hemos sido levantados juntamente con Cristo para andar en vida nueva santo o sea por medio de la resurrección se ha podido perdonar el pecado ha habido una resurrección espiritual amén pero hay algo más hermanos míos o sea la resurrección de Cristo es la señal evidente que literalmente los muertos en Cristo van a resucitar que bien santo amén es la señal es la esperanza y es la promesa y eso es lo que estaba transmitiendo amén el el apóstol Pedro a la iglesia no del Señor le dice le estaba diciendo amén tranquilos tengan confianza sigan alabando y adorando al Señor amén y refúgiesen en su gran misericordia porque Él ha hecho un nuevo nacimiento en vosotros amén y ha plantado en vosotros una esperanza viva vuestra esperanza aunque habíais sido expatriado de vuestras tierras y he tenido que abandonar vuestros negocios vuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra vuestra esperanza está en el reino de los cielos y tranquilo por vuestros seres queridos que han partido que han sido devorados por los leones tranquilo Jesucristo ha resucitado aleluya por eso el apóstol amén dice el primero de tesonilicente capítulo 4 versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no procederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos unos a otros con estas palabras amén y eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro a la iglesia la estaba alentando amén que su esperanza es una esperanza viva que Jesucristo no ha muerto que ha resucitado amén que confíe en las promesas del Señor amén que confíe en la muerte y resurrección de Cristo porque Él ha tenido gran misericordia gloria al Señor y sigue diciendo el texto hermanos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros aleluya amén y esa es la esperanza hermanos míos que el Señor nos está transmitiendo en este tiempo aleluya amén que Él nos hizo renacer amén para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros aleluya una herencia incorruptible que no se corrompe incontaminada que no se contamina e inmarcesible que no se marchita aleluya y está reservada en los cielos para vosotros aleluya la herencia que el Señor ha preparado porque Él la preparó ¿cómo? ¿dónde está esto? sí capítulo 14 del evangelio de Juan me voy pero me voy a preparar lugar para vosotros que donde para que donde yo estoy vosotros también estéis o sea esa herencia ha sido preparada por el Señor Jesucristo cuando fue ascendido a los cielos amén y no solamente ha sido preparada amén es que está reservada en los cielos el Señor la tiene guardada Él la preparó para ti y Él la tiene guardada para ti aleluya y dice para vosotros amén que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe aleluya gloria a Dios amén y esto hermanos míos me llena me llena de satisfacción el alma porque la misma gloria y el mismo poder que preparó la herencia es la misma gloria y es el mismo poder que tiene la herencia guardada en los cielos reservada es la misma gloria y el mismo poder que guarda tu vida que guarda los creyentes que guarda su pueblo dice esa herencia está reservada para vosotros que sois guardados por el poder de Dios ¿quién es el que nos guarda? el poder de Dios el poder de Dios nos guarda y tengo que decir esta palabra hermanos amén tengamos confianza no dudemos de la protección de Dios no dudemos del cuidado de Dios aleluya su poder es el que nos guarda su poder es el que nos sustenta su palabra dice que estamos esculpidas en las palmas de sus manos y nadie nos podrá arrebatar de su mano que somos la manada pequeña la perla preciosa el tesoro de gran precio la niña de sus ojos y no hay nadie que toque a su niña nos dice la Biblia hermanos míos amén que ni un pelo de nuestra cabeza se va a caer sin el permiso de Dios aleluya y esto me recuerda hermanos míos al pasaje de Job amén todas las calamidades que le vino a Job todo ese sufrimiento que le vino a Job en un solo día que lo perdió todo perdió sus ganados sus bueyes sus ovejas sus camellos sus criados sus diez hijos hermanos en un solo día eso es terrible ese sufrimiento esa gran calamidad hermanos míos pero que nos revela el libro el libro nos revela que todas esas calamidades fue Satanás quien la trajo amén pero estaba restringido por la soberanía de Dios todo estaba bajo el soberano Dios y eterno todo estaba bajo la soberanía y la voluntad de Dios estaba restringido tócalo pero a él no lo toque su alma me pertenece a mí aleluya y que hace Job ante ese sufrimiento dice la Biblia hermanos míos que se rasga la vestidura se postre el rostro en tierra y dice bendito sea el nombre de Dios Jehová me Dios y Jehová quito sea el nombre de Dios bendito hermanos míos la soberanía de Dios amén estaba sobre 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 las obras diabólicas que Satanás podía hacer o sea Satanás no podía hacer lo que a él le daba la gana amén porque tengo esta palabra es una palabra un poco fuerte pero creo que es de Dios hermanos aún Satanás con todas sus obras y todas sus obras maléficas que él hace todo lo que él hace hermanos míos obra para el plan soberano y perfecto de Dios aleluya todo esta pandemia que ha venido sobre la tierra amén está dentro de la soberanía de Dios Dios no ha perdido el control amén Dios no ha perdido el control de la tierra Dios no ha perdido el control del planeta Dios no ha perdido el control de la iglesia que no que no ha perdido el control de tu vida no ha perdido el control de tu casa no ha perdido el control de tu familia. Dios sigue teniendo el control. Dios es Dios soberano, rey de reyes y señor de los señores. Por eso tengo esta palabra. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la protección de Dios. Confía en el poder de Dios y no lo dudes. Gloria al Señor. Porque si Dios decide y decreta en su soberanía y en su perfecta voluntad y Él decide y decreta de que tú vivas, ya se pueden levantar los infiernos. Ya se puede levantar un ejército en contra de ti para quitarte la vida. Ya se pueden levantar las enfermedades y todos los demonios que quieran que no van a poder quitarte la vida porque en el decreto de Dios y en la voluntad de Dios Él ha decidido de que tú vivas y vas a vivir. Dios es soberano y si Dios decide y permite hermanos de que pasemos por un tiempo de prueba, de aflicción y de sufrimiento, Él en su palabra nos enseña. Amén. Y nos promete que Él nos va a sostener y que abrirá puerta y se revelará a nuestro corazón de una manera especial que antes no conocíamos. Aleluya. Y si Dios decide de que partamos de esta tierra, amén, es sólo para que podamos recibir una mayor recompensa y podamos darle a Dios una mayor gloria. Aleluya. Nuestra vida depende de Dios. Él la da y cuando Él quiere, la quita. Amén. Pero cuando Dios permite que un cristiano parta de esta tierra es para recibir una mayor gloria y una mayor recompensa. Todo está dentro del marco de su soberanía. Él es Dios soberano. Amén. En el nombre de Jesús. Y Él tiene el control, el control absoluto de nuestras vidas. Él tiene el control absoluto de nuestras casas y de nuestra familia. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Y yo creo, hermanos míos, que la iglesia estamos viviendo el tiempo postrero. A nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo postrero. Yo creo, hermanos míos, que somos la generación del rapto. Amén. Somos la última generación donde vamos a ser arrebatada. Gloria al Señor. Así que, hermanos míos, tengo esta palabra de ánimo. Tengo esta palabra de aliento para ti. Estate preparado. Si has perdido a un ser querido, gloria al Señor. Muy pronto, muy pronto, nos vamos a reunir con ellos, hermanos. Queda poco tiempo. Queda pocos días, pocos meses, pocos años. No sé el tiempo. Solamente Dios sabe. Pero sí estoy seguro. Yo creo firmemente, hermanos míos, que somos la generación que vamos a participar del arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos que estar preparados para su venida. Para que cuando suene la trompeta, amén, nosotros nos podamos marchar para el cielo. Santo nuestro Dios. Aleluya. En lo cual os alegráis. Aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aleluya. Hermanos, y esto a mí me rompe porque ¿cómo se podían alegrar ellos, estos cristianos? ¿Cómo podían alegrarse? En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo es posible? Amén. Gloria a él. Sé que esto es glorioso. En medio de este sufrimiento tan severo y esta persecución tan severa que los cristianos estaban viviendo, ¿cómo se podían gozar? Se alegraban bien las promesas del Señor. Se alegraban bien la venida de Cristo. ¿Saben cómo morían los cristianos? Nos dicen los libros de historia. El libro de los mártires. Amén. En ese libro de los mártires nos enseña, hermanos míos. Amén. Que los cristianos morían cantando Maranata. Aleluya. Dicían Maranata, Maranata. Amén. Que significa Cristo viene, Cristo viene. Amén. Y esto a Nerón le volvió más loco. Gloria al Señor. Le enfurecía más. Aleluya. Pues que rabie los infiernos y que rabie Satanás en el nombre de Jesús. Que aún en medio de este sufrimiento y de haber sufrido pérdida, amén, nos gozamos, amén, en las promesas del Señor de su venida y del arrebatamiento, amén. Y cantamos alabanza porque el sufrimiento no va a robar la adoración, amén, de su iglesia. Porque nos podrá quitar las cosas de afuera, amén. Y podrá traer sufrimiento, gloria al Señor. Pero jamás ni nunca Satanás podrá tapar nuestra boca para lavarle y podrá quitar y romper nuestro corazón para glorificarle en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque la iglesia ha sido creada y diseñada para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. En lo cual os alegráis. Amén. La iglesia se gozaba porque el gozo de Dios es diferente a la alegría del mundo. La alegría del mundo es una alegría ficticia. La alegría del mundo está condicionado a los acontecimientos que te rodean. Si te pasan cosas buenas, estás alegre. Si tienes prosperidad, estás alegre. Si tienes salud, estás alegre. Pero en el momento que se te quita la salud o que te se quita la prosperidad y que te se quita el bienestar, empieza ya el hombre a amargarse, a deprimirse y a entristecerse. Amén. Porque la alegría de este mundo está condicionada a los acontecimientos que nos rodea. Pero el gozo de Dios es un gozo divino, hermanos. Es un gozo que permanece en el creyente y que no está condicionado a los acontecimientos. Aun a pesar de los acontecimientos y del sufrimiento, podemos disfrutar del gozo y de la paz interna y divina que pone Dios en el creyente. Aleluya, santo nuestro Dios. Por eso, en medio de este confinamiento, la iglesia podemos disfrutar y podemos palpar, hermanos míos, la paz de Dios. Yo soy consciente, yo he podido experimentar esa paz, hermanos. Amén. Porque durante 40 días, hermanos, los días, el mes más fuerte, donde no salíamos para nada. Ahora, ayer, ayer y antes de ayer, es cuando pudimos salir. Amén. Y estar con la familia. Pero todo este tiempo atrás del estado de alarma, no hemos podido salir de casa. Gloria al Señor. Amén. Y ha habido momentos donde me he levantado de la cama con un poco de ansiedad, con un poco de la rutina, de la fobia. Pero, hermanos míos, recuerdo que ese día, ese día que me levanté, amén, con esa ansiedad, con esa cosa, me puse de rodilla porque es lo único que podemos hacer. Nos levantamos y oramos. Estamos las 24 horas porque esto es lo que ha producido esta pandemia de buscarle, hermanos. Pero en el momento que me puse de rodilla, gloria al Señor, vino la paz de Dios inundándome. Gloria al Señor. Y hace, y la ansiedad que me hace, se fue, no puede evitar. Gloria al Señor cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando mantenemos esa comunión íntima con Dios y esa cercanía con el Señor, hermanos míos. Amén. El Señor nos da de su plenitud, dice la palabra del Señor, que en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Y esa paz y ese gozo es algo divino que sobrepasa todo entendimiento, lo dice la Biblia. O sea, que está fuera de la capacidad. ¿Cómo, cómo que esa persona puede disfrutar de paz y puede estar tranquilo? Si mira el sufrimiento. Aleluya. Eso no se puede entender con una mente humana. Aleluya. Porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Es algo que no se puede explicar. Por eso dice el apóstol, un gozo inefable. La palabra inefable y glorioso. Amén. La palabra inefable quiere decir que no tiene expresión. No hay palabra con que describir ese gozo y esa paz que el cristiano experimenta y vive y tiene. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque percederos se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Con esto ya quiero terminar. No quiero ser más canso, hermanos, de verdad. Os alegráis porque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario. La palabra del Señor nos enseña que a través de muchas pruebas entraremos al reino de los cielos. El Señor nunca nos permitió un camino de rosa. Él lo dijo muy claro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiá, llueve en el mundo. Amén. Y es necesario. ¿Por qué es necesario la prueba? Lo dice, lo dice, hermanos míos. El mismo texto lo dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque percedero, se prueba con fuego, gloria del Señor. O sea, la óptica, lo primero que yo he podido ver en este texto, hermanos, es que la óptica del apóstol Pedro, de ver el sufrimiento que le sobrevino a la iglesia, lo ve como una prueba, la prueba de fe. Amén. Esa era la óptica. O sea, el contexto era atroz, era algo diafónico. Era algo de un sufrimiento terrible. Pero la óptica de Pedro, hermanos míos, dice, amén. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, la prueba de fe, lo ve como una prueba. Amén. Y creo que esa es la óptica que en la iglesia tenemos que ver esta pandemia y este sufrimiento. Es la prueba de nuestra fe. Es la prueba de fe. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, que la fe genuina es la fe que es como el oro. Amén. Porque esta pandemia y este sufrimiento no es para destruir a la iglesia. Amén. Ni mucho menos. Satanás pensaba que cerrando nuestros locales iba a destruir a nuestras iglesias. Amén. Iba a destruir a los creyentes con esta pandemia y con este sufrimiento. Pero, ¿qué va, hermanos míos? El gen que tiene la iglesia de Oshuarkoaga, el gen que tiene la iglesia en España. Amén. Es el mismo gen del Espíritu Santo, de la iglesia primitiva. Dice la historia, hermanos míos, que cuanto más sufrían los cristianos, más se fortalecían y más se multiplicaban. Aleluya. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que produce el sufrimiento en el cristiano. El sufrimiento al cristiano, al que ha sido regenerado, al que ha nacido de nuevo, tiene una fe imperecedera. Amén. Que cuando se prueba en fuego, no perece. Es como el oro. Amén. Que permanece y se purifica. Santo nuestro Dios. Esa es la iglesia de Oshuarkoaga. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Filadelfia. Santo nuestro Dios. Esa es la iglesia del mundo entero. Que le ha tocado vivir esta pandemia. Amén. Tiene una fe inquebrantable. Una fe imperecedera. Amén. Que aunque venga los fuertes sufrimientos. Y venga el dolor. Y venga y seamos sometidos en el horno siete veces más de los acostumbrados. Amén. Permanecemos. Lo único que hace el fuego con el oro es purificarlo. Abrillantarlo. Y mejorarlo. Y eso es lo que hace el sufrimiento al cristiano. No lo destruye. Lo mejora. Lo desarrolla. Lo levanta. Lo purifica. Lo abrillanta. Lo hace ser mejor cristiano y mejor persona. En el nombre de Jesús. Así que iglesia de Oshuarkoaga. Si estás viendo azotado por esta pandemia. Amén. El Señor está trabajando. Amén. Creo que la intención de Dios que tiene para con la iglesia es mejorarla. Mucho más de lo que es. Es purificarla. Mucho más de lo que es. Amén. Es avivarla mucho más de lo que es. En el nombre de Jesús. Así que no temas. No desmaye. Iglesia del Señor. Sigue adelante. Amén. Porque pronto va a pasar esta pandemia. Pronto va a pasar. En el nombre de Jesús. Amén. Simplemente tenemos que ver como una lección. Porque esto es lo que a mí personalmente el Señor me habló. Es algo personal. Amén. A mí personalmente tuve un sentir a los dos días de estar confinado y meditando en esto, hermanos míos, a los dos días, cuando nada más que me levanté de dormir, amén, escuché, vio una voz a mi corazón, a mi mente, que me dijo, David, si después de que pase esta pandemia todavía sigues con celo, con envidia, con altivez. Y con disenciones habrá fracasado. Serás un fracaso. Y me sentía fracasado delante del Señor. Y yo le decía, Señor, no quiero ser un fracaso para ti. No quiero fracasar ante tus ojos. No quiero ser visto de los ojos. Solamente ante tu mirada. Quiero que este proceso realice mi vida lo que tenga que realizar. Que esta prueba y este confinamiento produzca en mí lo que tenga que producir, Señor. Abrillántame, purifícame como el oro. Y quita de mí las vanaglorias, las disenciones, las envidias, las enemistades y todas cosas que a ti no te agraden. Porque nos dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los tíos. Amén. Y no podemos practicar tales cosas. Sino tenemos que dejar que el proceso de fuego vaya purificando y vaya mejorando nuestra intimidad con Dios. Amén. Nuestra cercanía con Dios. Que esto sirva para purificarnos y mejorarnos. Y que la iglesia estemos más unidas. Más que nunca. Que estemos más unidos. Y que tengamos una visión clara de cuál es nuestra misión aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Hermanos, estas son las cuatro palabras que tenía. Espero haberle hecho bien. Que Dios te bendiga, hermano Dani. Gracias por haberte acordado de mí. Amén. Y lo que he tenido lo he puesto. Hermanos, espero haberte hecho bien. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga mucho. Muy bien, hermano David. Pastor de la Iglesia Madre de Málaga. Una bendición. La verdad es que el honor ha sido nuestro el teneros tu persona juntamente con tu esposa. Inministrándonos estas alabanzas ungidas y bendecidas. Y cómo no. Esta hermosa y bendita y grandiosa palabra. Una palabra que nos anima en esta noche a elevar nuestra mirada. Como bien hablabas tú, a poner nuestra óptica por encima de la pandemia, por encima del problema. Y saber y recordar que todo es un trato de parte de Dios para perfeccionarnos, purificarnos. Y cómo no, para mantener esta esperanza viva que nos espera en el reino poderoso de los cielos. Así que muchas gracias, Pastor, por haber estado con nosotros en el culto, en este programa. De verdad que te lo digo con todo mi corazón. Doy gracias a Dios de que este mensaje es muy necesario para estos tiempos, hermano. Muy necesario. Menos mal que estos programas de las redes sociales tienen algo a favor nuestro que se puede guardar. Quedaría guardado en cápsulas en la página de Ezequiel. Amén. Y todo el mundo podrán instar luego de nuevo a poder escuchar este mensaje poderoso que creo que es necesario. Que nuevamente, con más detención, porque ha habido mucho dato, mucha información, podamos de nuevo adquirirlo en el nombre poderoso del Señor. Así que, David, te deseo la mayor bendición para tu casa, tu esposa, para tu familia. Y cómo pronto, si Dios lo permite, podremos estar fundiéndonos en un enorme y poderoso abrazo. Amén. Así que gracias y que Dios te bendiga poderosamente. Gracias, de verdad. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. Dios te bendiga. Muy bien, pues nada, este ha sido el culto, queridos hermanos y queridas hermanas, que esta noche el Señor nos ha podido bendecir por medio de este matrimonio tan bendecido. De verdad, que saben a Dios, un matrimonio de gloria, de poder, donde el Señor nos ha podido bendecir extraordinariamente. Amén. Así que gracias a todos mis hermanos y mis hermanas que habéis estado ahí, recibiendo la bendición que provenía de parte del corazón de Dios. Amén. Sin más, yo me despido. Mañana ya saben ustedes que tenemos nuestro programa de íntimo, donde estaremos los colaboradores que estamos ejecutando este programa, juntamente con Ezequiel y los demás.